La Utaro está de aniversario, los queremos invitar para este lunes 18 y martes 19 de febrero desde las 20.30 horas en el Estadio Municipal. Artistas invitados, lunes 18, Rodrigo Di Monti. ¡Kramer! ¡Es justo lo que está buscando! Esta casa es como tú, elegante. ¡Jordan! Martes 19 de febrero se presentan Camila Gallardo. El doble oficial del dúo Pimpinela. ¿Por qué a tus amigos les cuentan historias que ni te las crees? Paul Vázquez, El Flaco. Teníamos una bebida de aquellos tipos de tres cuartos para todos. Ahora, arrotado, tenemos una bebida de cinco litros. American Sound. No te puedes perder el gran show aniversario. Lunes 18 y martes 19 de febrero, 20.30 horas, en el Estadio Municipal. Entrada liberada. Invita el alcalde de Lautaro, Raúl Chiferni Díaz, en los 138 años más cerca de la gente.